Mis amigas, mis amigos, los tan estrictos parámetros de belleza por fin están cambiando y las modelos con siluetas extremadamente delgadas e irreales figuras ya no son los principales atractivos en las pasarelas. Para que conozcas más, Top 6 presenta modelos no convencionales que conquistaron el mundo de la moda. 6. Tess Holliday Tess Holliday, de 31 años, se convirtió en la primera mujer de su peso en ser contratada por una prestigiosa agencia de modelos y ahora es una de las modelos de talla grande más famosas. Tess Holliday, que no planea adelgazar, hace unos años apareció en la portada de la revista People. 5. Lindsay Wixon Conocida como la Lolita de la Pasarela, su belleza de muñeca, su boca pequeña y sus labios extremadamente carnosos han conseguido enamorar a firmas de moda como Miu Miu, Versace y Marc Jacobs. Esta modelo de dibujos animados se ha convertido en un rostro común y desenfadado de revistas como Vogue Brasil, donde usó marcas brasileñas como Elus, Animale y Tuffy Dweck. 4. Omaira Mota Nombrada desde hace años como una de las 50 personas más bellas del planeta por la revista People, Omaira fue una de las primeras modelos que triunfaron gracias a su look andrógino y rebelde. Desde entonces, la modelo dominicana ha sido musa de Ives Saint Laurent y Jean-Paul Gaultier. 3. Masha Tielna De esta modelo ucraniana de tan solo 21 años, lo que más destaca, aparte de su estatura y medidas ideales propias de las modelos normales, son sus ojos saltones de color azul y excesivamente separados. También conocida como la Mujer Pez, esta modelo fue descubierta en la calle desde el año 2007 y hoy en día, gracias a sus rasgos tan únicos, ha conseguido dar grandes pasos en el mundo de la moda, como trabajar para marcas como Ives Saint Laurent y Givenchy, y también varias portadas de las revistas más importantes. 2. Melanie Gaidos Esta modelo sufre la enfermedad de la displasia ectodérmica, que es un trastorno caracterizado por la malformación en la piel, pelo, dientes y glándulas sudoríparas. Pese a todo lo que ha pasado en años anteriores, Melanie ha sabido superarse y llegar a desfilar para grandes diseñadores en las mejores pasarelas. Su carrera como modelo comenzó cuando se mudó a Nueva York a estudiar en una escuela de arte. Fue allí donde conoció a mucha gente del mundo de la moda y que encontraron en ella una fuente de inspiración. Gracias a esto, ha sido modelo de alta costura y ha aparecido en videoclips de grandes artistas. 1. Jillian Mercado Es una modelo de 23 años de estilo rocker y fashionista, que se ha convertido en imagen de la marca Diesel y Nordstrom, a pesar de la distrofia muscular espástica que padece y que la obliga a usar una silla de ruedas desde que tenía 12 años. Su vida cambió cuando Nicola Formichetti, estilista de Lady Gaga, solicitó, a través de su página de Facebook, modelos para la nueva campaña de Diesel. A pesar de sus miedos, Jillian se arriesgó a mandar sus fotografías a través de internet. El resto es historia. Jillian fue elegida como modelo para protagonizar la campaña Diesel Reboot y desde entonces no ha parado de redefinir el mundo de la moda. Estas modelos nos hacen ver que sí es posible lograr nuestros sueños. ¿O tú qué opinas? Por favor, escribe en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Si deseas conocer curiosidades de tus artistas favoritos, visita el canal que se llama Espectáculos y Más. ¡Te encantará! Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Perturbador. Humanos con modificaciones corporales extremas. Camilo Vera, Eduardo Quiroga, Marcos Ortiz, Víctor Delgado, Guillermo Da Costa, Mimi 143, Legalmente Pritzy, Ana Padilla, Rosaura Guerra, Anuel AA, Bajitas y Tuning.com, Cruz María Solórzano, Pandora Hitahashi, Karen Flores, Sorey San, Lobo Galeana, Arnold Durón, Ángel Jonathan, Princesa, Luis Rivera, Serena, Brooklyn Martínez, Yo Soy Má, Marco Antonio Velázquez, y esto fue Top 6. ¡Hasta la próxima!